Muy buenas familia y bienvenidos a un nuevo vídeo, este vídeo es de compras en Mercadona Hacía muchísimo que no realizaba una compra en Mercadona y ya sabéis que según qué productos me gustan exclusivos del Mercadona Como hemos aprovechado a buscar esas cosas que me gustan del Mercadona, pues he aprovechado y hecho una pequeñita compra Así que vamos con los productos, en primer lugar os voy a enseñar el pescado, así lo guardo en la nevera Mirad, he comprado medio kilo de gambón que iba a 9,90 el kilo o 9,95 He comprado dos lubinas que me las ha hecho, me las ha preparado para la plancha que iba a 6,95 el kilo Y una dorada que no me acuerdo cómo iba el kilo La dorada, bueno en total me ha salido 18,34 céntimos lo que es el pescadito Bueno, pescado en la nevera que lo he puesto, seguimos con los demás productos Mira, he comprado el atún claro al natural, ya sabéis que yo compro mucho en el Alcampo y en el Lidl Y este atún lo he visto extremadamente caro en el Mercadona, al igual que las magdalenas, muchas cosas, eh Han subido bastante los precios He cogido atún al natural del Mercadona, ¿por qué? Porque me quedan 3 o 4 latas y nosotros consumimos mucho atún Y para no desplazarme a otro supermercado que es más económico el atún, solo por el atún, pues lo he cogido de aquí Así que el paquetito este de atún, os dejaré los precios por aquí ¿Qué más? He cogido champiñones frescos, pero enteritos, pues esto pues para un salteado, para añadirlos a la pizza, para lo que sea Este iba a 3,80 el kilo 3,80 el kilo, bueno, más o menos, no sé cómo están Queso Abarti, he cogido este paquetito, la verdad que también lo he visto un poquito caro Pero bueno, es por tener algo de queso, familia He cogido el Abarti este, que van solo 12 lonchas ¿Qué más por aquí? Más quesito, va, que lo tengo a mano Queso, he cogido el queso, no, Nora He cogido el, sí, ahora, ahora, cumpleaños, porque he visto un bizcocho He cogido el queso tostado este viejo, que está buenísimo, es uno de mis preferidos Yo creo que ese es el de toda la vida, lo que han cambiado el formato ¿Lo veis que ahora es este? Tostado viejo, yo creo que es este, ¿verdad, familia? El que compramos siempre Yo creo que es este, si no, con el sabor Con el sabor, o sea, probándolo lo sabré Ya me he desconcentrado en hora Esta pieza me ha costado 4,45 Lo enseño por aquí, así no hace falta que lo edite aquí Estos vídeos de, estos vídeos de Mercadona Que yo sé que no a todo el mundo le gusta Tienen muchísima más faena que un blog Muchísima más faena Muchísima Porque simplemente por el simple hecho de ir producto por producto Y mirando el precio en el ticket Y editándolo aquí Tiene muchísima faena, así que déjame tu like Estate quieta, nena Mira más queso, familia Queso, el Edam He cogido este, que, bueno, siempre lo compro Queso, Edam Que en hora me desconcentra con mi niña Bolsa de basura He cogido los sacos estos grandes De bolsa de basura Porque mi cubo es grande Y a mí estas me van genial Me junden un montón Hilo dental Que si nos había finalizado Pues he cogido este Que es el más económico Porque está el hilo Y luego la cinta Yo prefiero hilo Ya sabéis que tenemos que mantener La limpieza en la boca Que, nena Espera Coca-Cola cero He cogido un paquetito de 6 latas Nada más Y sin cafeína Espera, cariño, cariño Vinagre de Modena ¿Veis? Estas son cosas exclusivas del Mercadona Vinagre de Modena De manzana El balsámico Y cada vez que voy Pues cojo dos Tengo uno Pero ya no tenía de retén Entonces voy Cojo dos Al igual que el sazonador de ensalada Que no he cogido Pero bueno, es igual Se me ha olvidado ¿Qué más? Sin lactosa Para la Adrián Que no sé por qué no bebe leche normal Que sí que le sienta mal Pues he cogido Tres cartones De estas de Lentera Sin lactosa ¿Qué? Ay, mi niña Me abraza He cogido Naranjitas Nada Cuatro naranjas Porque estaban a un euro y pico El kilo La verdad que van caras Pero bueno Espero que estén dulces y buenas Mi niña Viene y se va Plátanos También hemos cogido Unos poquitos de plátanos ¿Qué más? Kiwi familia No había el Cespri El verde Entonces he vuelto A comprar este Que sabéis que Es mi preferido Pero sí que es muy caro Este la verdad Entonces tire al Cespri Verde normal Este es el Cespri Gold de oro Que yo le llamo Este es el Kiwi Amarillo Este está buenísimo Y súper dulce No tiene nada que ver Con el verde Familia Pero sí que es verdad Que se paga Porque es más caro Un Nesty Bueno Nesty De la marca Hacendado Es el té de este Al limón Para los niños Bueno niños Que ya son hombres Pero bueno Son mis niños Tomate troceado pelado Pues he cogido esta vez dos Ya sabéis que esto Lo añado todos Mis sofritos Voy cogiendo Según me va apareciendo Por aquí Paquetes de toallitas Creo que cogió tres Antiguamente en Mercadona Tenía El formato ese Que venían tres Desde la pandemia Ya los hicieron individuales No sé Igual así es que los venden Venden más Pues he cogido tres paquetitos Así ya tengo Para un mes o dos ¿Qué más por aquí? Pasta de dientes No sabía cuál coger La última vez la cogí En el Lidl Que me gusta muchísimo Por cierto Y en el Mercadona No sabía qué coger Y digo mira Pues esta Que ya la había probado No me acuerdo De si funciona bien o no Pero bueno Mientras te laves los dientes Familia yo creo que cualquier pasta Lo importante es lavárselos ¿Qué más? Mira desmaquillante De ojos y labios Yo lo quiero Para desmaquillar los ojos Yo usaba De la marca Kiko Que es el que estoy utilizando ahora Pero tengo que reconocer Que es excesivamente caro Me va súper bien Eso sí Para desmaquillarte los ojos Para el resto de la cara Uso agua micelar Y luego su tónico Y tal Pues he comprado este Que es parecido Al de la Kiko Está como ¿Veis? Como el aceitito Está como dos Y luego lo tienes que mezclar Es una pasada Es como el de Kiko Así que Y más baratito Lo voy a probar A ver si me va bien ¿Qué más? Desodorante Ahora estoy utilizando este Este fue el último que compré Y he vuelto a repetir Porque me gusta bastante Y está muy bien de precio Toallitas De estas de lavadora Son las toallitas Para cuando pongas Una lavadora de color Porque a lo mejor Si hay alguna prenda Más oscura Que no destiña Y te mezcle los colores Os sorprenderíais De como sacáis Las toallitas estas Según en que lavados Estoy grabando papi Ensalada He cogido una ensaladita De estas de brotes tiernos Que están súper buenas ¿Qué más? Un paquete de galletas De esta María Dolada La galleta básica Que se puede consumir ¿Qué más por aquí? Crema de cacahuete Que no me dejé cosas Crema de cacahuete Últimamente la estaba comprando En la carnicería Pero Tengo que decir Que como esta Esta es súper suave Y melosa Y por 50 céntimos más Esta me gusta mucho ¿Qué más? Combinado Que mi hijo hace 10 Que dice Mamá No hay frutos secos Para la ensalada No hay frutos secos Para la ensalada Y ahora me he acordado He cogido este combinado Que bueno Como podéis ver Es un combinado De frutos secos Para añadírselo A la ensalada Y luego el pote El botecito Lo podéis reciclar Para otra cosa Que es lo que hago yo Vale voy apartando Por aquí Para que no se me mezcle Las cosas Una bolsita de cacahuete Hace mucho Que no consumimos cacahuete Y a mi esto Me encanta Te pones una película Te coges ahí el bol Y a comer cacahuetes Como los monos Eso si Sin 0% Sal añadida Pero están buenísimos Esto Y está muy bien de precio Pues he cogido Un fideo medianito Para hacer una Fide one En estos días Que también tengo Calamares En el congelador Y me faltaban Las gambas Y ahora tengo esto Y caldito de pescado Y todo que tengo Estilo tradicional Una bolsa de patatas De estas No Yo quería comprar Otras de churrería Pero estaban agotadas Que iban dos bolsas Entonces he cogido este Y digo bueno Para un picotero Que más Pan de molde integral Que se consume muchísimo He cogido el tamaño Ya familiar Para que dure Dos paquetitos De mozzarella Creo que la mozzarella La más barata Es en Mercadona Eso sí que tengo Que reconocerlo Un euro veinte Siempre he comprado Mozzarella En el Alcampo En el Lidl En el Día Y creo que la más económica Es en el Mercadona Y está bien ¿Qué más? Palitos integrales Bueno picos se llaman Picos integrales 70% integral Esto es una chuche Esto no nos puede faltar Yo me hago una cremita De verdura Y me cojo unos pocos picos O lo sustituyo Por el pan Eventualmente ¿Vale? De hecho tengo aquí Un bote de cristal Y todo vamos picando Y bueno Me he cogido este Está muy bien de precio Pizza Pues pizza masa fresca Desde que probé La masa fresca De esta Ya no puedo Con las pizzas congeladas Familia Así que he comprado El formato este Que está muy bien de precio Y es una pizza fresca El roscón familia He cogido este bizcocho Que ya sabéis que Es un top en Mercadona Este bizcocho está Muy bueno Demasiado Y bueno Para estos días así festivos Pues la verdad que Para desayunar un trocito Para merendar Para todos en general Y bueno Está muy bueno La verdad que No sé si lo habéis probado Y está muy bien de precio Y es como No se nota Un bizcocho Elaborado De esos de fábrica Que sabe Muchos aditivos ¿Sabes? Muy Es que tengo una palabra técnica Que ahora no me sale Bueno Que tiene un sabor Así como casero Tiene el estilo El toque casero No es un bizcocho De esos de prefabricado De No me sale la palabra Pero es igual Y este sabe Muy muy casero Como el que tú puedes hacer En casa Si no no lo compraría ¿Qué más? He cogido un pack de leche Semi desnatada Ni desnatada para mí Ni entera para los demás Semi para todo el mundo Y ya está Excepto el Adrián Que la toma sin lactosa ¿Qué más? Tengo por aquí Un bote de tomate frito De tres unidades Porque tengo Que hace poco fui al líder Y también compré Aunque no lo grabé Una tortilla de patata Pues para esos días de Por si acaso ¿Qué hago de cenar? Pues mirad He cogido una tortilla de patata Con cebolla ¿Puede ser? ¿A que me he equivocado? Ah no, sí Lleva cebolla Sí, sí Truita O sea No pone cebolla Pero se ve la cebolla aquí Bueno Pues una tortilla de patata Con cebolla Esto Lo acompañas con un poquito De queso Una ensaladita Y ya tienes una cena Un poquito de pan con tomate Y riquísimo A mí me estas cenas Le gustan mucho He cogido Salsa barbacoa Que hace días Que no Se nos había finalizado Y le ha dan cada vez Una pizza Y dice Mamá no es salsa barbacoa No es salsa barbacoa Y yo no Como no la consumo yo Pero él sí Y me he acordado Y se la he cogido Un rulito de cabra Familia me voy para ahí Es que está Está lejos Ya queda poco Un rulito de cabra Que esto tanto En las ensaladas En la pizza Bueno En cualquier plato Se lo puedes añadir Y están muy Muy buenos Un rollo de este Multiuso Que ya sabéis Que este lo utilizo Tanto como para día a día Como para repasar Racholas O secar lo que sea Azulejos Digo racholas Pero según en qué país Dice que son racholas Azulejos Los azulejos De la pared De la cocina Pues para todo Para limpiar los cristales Bueno Como pone aquí Multiusos Así que he cogido El rollo este gordito Que así Me dura bastante ¿Qué más tengo por aquí? He cogido este paquetito De aceitunas Y sabéis que Olivas Aceitunas como se llamen Ya sabéis que no soy mucho De olivas Pero sí que es verdad Que a veces en la ensalada Pues te apetece una O lo que digo Un pica pica Con la tortillita Pan con tomate Un poquito de queso Pues oye Abres una latita Pones cuatro aceitunas Y ya está Y he cogido este formato Porque así Y si lo abres Como es pequeñito Lo gastas al momento Tanto para una ensalada O para un picoteo Y no tienes que abrir La lata entera Y ponerla en dos veces O dejarla en la nevera Que se te olvide Y se estropee No sé Esto lo veo como más cómodo ¿Qué más? Que ya estamos acabando Familia Mira La última vez Me pica la nariz La última vez Compré este acondicionador Para probarlo Porque lo vi súper barato Digo A mí un acondicionador Sualizante del pelo Un acondicionador Tan barato Tiene que ser malo Familia Me va genial Y a mi Adam le encanta O sea Es una pasada Es un acondicionador Económico Que no llega al euro Son 750 mililitros Y a mí me va Súper bien Familia Y yo tengo un pelo Un poco seco Tengo el cabello Súper largo O sea No penséis que tengo El cabello corto Por eso me va bien No, no Tengo el cabello Casi por la cintura Lo tengo súper largo Y este acondicionador Me va genial Y mi Adam La ha encantado también Es súper cremosito Y huele muy bien Y encima barato Pues digo Pues lo vuelvo a comprar La familia Para una cosa Que no podemos ahorrar Pues lo ahorro ¿Qué más? Mirad Lo último ya Una bolsita de zanahorias Que no puede saltar Que es un básico En esta casa Y una bolsa De cebolla De 2 kilos Que le he visto Muy bien De precio La verdad Y creo que ya está No me dejo más nada Os digo el total De la compra Si os podéis creer Que era El carro pequeño Sabéis que Mercadona Tiene dos carros Pues era el carro Pequeñito Lo hemos llenado Bastante Y me he gastado Un total Que no sé Donde tengo el ticket Ay lo he enterrado Por aquí Bueno me he gastado Un total De 99 euros Con algo Pero bueno yo Os lo voy a poner Por aquí El total Familia No es mucha compra Pero bueno Ay mi hijo No es mucha compra Pero es que ya sabemos Por poco que compres Ya compres en el campo En el Lidl En el día En el Mercadona Sea donde sea Te gastas un dinero A la familia Porque todo sube en esta vida Así que nada Con esto Nos vemos En el próximo vídeo Familia Espero que os haya gustado Si es así Déjanos saber con tu like Si te apetece Pues déjame un comentario Y yo os leo En un ratito Y nada Como dice la Mati Pues ser felices Hasta el próximo vídeo Chao